Yeah Mi gente Yeah, 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 yeah Tú sabes Mi gente Quiero tenerte conmigo Amarte Sentir tu piel Quiero tenerte conmigo Complacerte Tener cada día contigo Una vida Soñada Quiero amarte Yo, mi amor Quiero darte Mi cariño Quiero darte mi cariño Pisecita bonita Quiero estar contigo Toda la vida Tú me gustas Y demasiado Yo te quiero de verdad A mi lado Sabes que me tienes impresionado Quiero estar con tu cuerpo, bebé Sabes que yo quiero ser tu placer Princesa, con tu sentimiento Pensaré también Con la verdad Llegué a ti Así voy a seguir Por ti Continuos No te sorprendí Que yo decida Eso sí Yo quiero amarte Eso es lo que quiero, bebé Dime tú lo que quieres Pero yo Quiero amarte Pégate a mi cuerpo Y yo no olvido, bebé Ninguno de tus sueños Se tira Todo el mundo Quiero estar contigo 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 Quiero estar contigo 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 Quiero estar contigo Contigo Contigo, bebé Quiero estar contigo 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 Quiero ser tu abrigo No sabes si se te frío Solo llámame Que ahí yo pienso Tal vez Pensaba verte un cabello Quiero buscarte Pero tampoco Quiero flotar Quiero ser la tú Quiero vivir en tu camino Pero sobre todo primero ya Yo te quiero amar Quiero ser mi unión Tú te vuelves poco a poco Baby Mi unión Pero tú encantas Eso no se puede negar Si solo se te mira Y uno comienza a soñar Quiero estar contigo 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 Quiero estar contigo 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 Quiero estar contigo 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 Quiero darte mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Quiero darte mi amor, que seas bonita Quiero darte mi amor, quiero darte mi amor Y quiero sentir tu amor Mi amor Mi amor Feliz romántico, yeah, y miro Tu sabes